soy paloma de tu canal madre agua y vamos a empezar con tu horóscopo sentimental especial del amor esta lectura es para tu signo solar ascendente venus o lunar si lo estás viendo por tu persona de interés puedes tomar alguno de los mensajes como una lectura espejo y si lo que deseas es participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper fácil y ahora te digo cómo hacerlo así que vamos a empezar sagitario bienvenido respira profundo este es tu momento y vamos a empezar viendo tus energías las energías de esa personita especial esa persona que estás atrayendo sintonizando contigo en el amor y las energías que os unen con este increíble oráculo que te he traído en esta ocasión estás preparado sagitario tiempo de analizar prudentemente los acontecimientos que están por venir es un tiempo en el que van a suceder muchas cosas que te van a hacer latir el corazón fuertemente pero no para mal sino para bien nostalgias que se dejan atrás por la confirmación de un amor que llega para ti abriéndose completamente de una forma distinta vamos a ver sagitario y tu energía me encanta la energía de cambios de energía para ti que lindo mira qué es lo que te están diciendo lo primero yo quiero que tú veas yo no sé si va a ser fácil o no a ver tú ves que aquí hay una persona tú ves esta cara ves que está soplando sí y que sopla una cantidad de colores y que tiene en las manos ves los colores que hay en las manos sí y que lleva todo esto sobre este poblado vale si venga qué es lo que te están diciendo energéticamente esta carta maravillosa que te habla del cambio de energía cuando las cosas están de una manera que no es positiva por la forma de pensar de vibrar de vivir de que las cosas han sucedido o como te han dejado ciertas circunstancias hablamos de un cambio de energía después de hacer una reflexión pero a veces nosotros porque somos humanos nos quedamos en esa vibración y nos cuesta variar y por lo tanto apelotonamos esa emoción y comienzan comenzamos a somatizarla no o simplemente a tenerlo ahí guardadito y generan otro tipo de emociones en esta carta que habla de cambio de energía para ti te están diciendo sagitario que ya estás hasta el moño de sentirte mal o de sentirte expectante o de tener complicaciones dicen de que ya estás en un momento en el que quieres hacer un cambio es posible que el cambio ya haya empezado aquí qué es lo que me están diciendo va a haber una mejora en tu aspecto en la sintonía energética de tu cuerpo y tu aspecto lo que tú vayas a exteriorizar por otro lado me dicen de que muchos de ustedes se van a recomponer respecto a la autoestima este es cambio de energía eh que más te dicen que si hay algo que tú necesites respecto al entorno se te va a ir manifestando como si respecto al entorno paloma si hay una cosa que tú desees sentirte mejor en cuanto a la interacción con otras personas me dicen de que vas a tener una fluidez muy fácil para ti en este tiempo y tu forma de expresarte va a ser muy entendible paloma pero siempre hablo bien como que entendible hablo de la energía vas a estar muy fluido y las cosas las vas a entender súper claras súper rápidas y de forma muy en atinada y muy fina vas a estar muy afinado ahora me dicen también de que hay ciertas cosas ciertos flecos que no necesariamente tienen que ver únicamente con el amor y yo sé que esta lectura es sentimental que van a ir mejorando qué es lo que te están diciendo yo veo que algunos de ustedes tienen o problemas familiares o problemas económicos o en el trabajo yo veo aquí problemas que no son amorosos me dicen de que van a ir habiendo soluciones para ti en esos terrenos que va a hacer que tú te recompongas te sientas mucho mejor y genere un cambio de energía de tal manera que todo lo que hayas estado viviendo hasta este momento que veo un poco así como de enredo comienza a resituarse a mejorarse y por lo tanto tú a sentirte mucho mejor una parte es lo que tú estás atrayendo por tu pensamiento propuesto perdón y otra cosa es la energía en la que entras a vibrar en este tiempo porque te toca y ambas confluyen si vale uy energía de la persona que estás atrayendo ah caramba mira tú por dónde es una persona que se va a esforzar mira literalmente un claro esfuerzo así palomita enséñame la carta muy bien tienes razón tú ves que aquí hay una persona que vuelve la vuelve el rostro que en su tercer ojo desprende una luz una luz brillante y que todo lo que es su espalda y el giro en sí es un corazón blanco lleno de aves vale que es lo que te están diciendo esfuerzo claro aquí hay una persona que ya viene destinada contigo paloma como destinada el destino tiene diferentes formas de manifestarse sagitario y aquí tanto puede ser una persona que ya esté viviendo contigo en relación pero es que yo veo esto eh te lo digo literal sagitario tú tienes una vinculación con alguien sea que estés o que no estés espérate esta persona no ha estado haciendo caso de ti no ha estado haciéndote caso o rompió o se alejó o han estado peleados o no te ha hecho caso ni se da cuenta que existes por eso es que esta persona en este tiempo gira la cabeza gira la cabeza es decir cuando te hacen así en el hombro te dices hey ¿quién es? y giras la cabeza es decir presto atención ¿no? aquí te están diciendo hay alguien que va a prestar atención de ti y esa prestar atención implica una cosa un claro esfuerzo ¿por qué? por mejorar lo que no hizo en su momento o lo que no está haciendo hasta ahora por eso el corazón blanco de paz de tranquilidad y el corazón de las emociones y el giro de la cabeza habla de una persona que ahora te presta atención ahora se da cuenta ahora quiere una rectificación y se va a esforzar por ello de ahí que dentro del corazón hay aves las aves indican comunicación mensajes aéreos que van y que vienen no solamente uno sino varios y por otro lado yo quiero que tú veas la escena que hay aquí debajo esta escena está reflejando una historia que ya se vivió y que ahora se modifica paloma me estás diciendo que todo lo que nos va a pasar a los agitarios tiene que ver con una persona que ya conocemos no ¿qué es lo que te estoy queriendo decir? recuerda que aquí hay un cambio de energía y que la persona puede ser tanto que esté ya dentro de tu registro como la que estás atrayendo me dicen que estás atrayendo si estás soltero a una persona que quiere cambiar la forma en la que ha llevado sus relaciones sentimentales en el pasado y que se va a esforzar por hacerlo bien eso es lo que te está diciendo ah ¿ves que sí? vale energía vinculante oh mira me gusta mucho es curioso eh cuando uno se siente feliz cuando uno está contento cuando uno se siente tranquilo y está con este cambio de energía y la otra persona se esfuerza y todos son pitos y coronas ¿qué es lo que te dicen? mira eh yo quiero que tú la veas porque no puedo pasar de enseñártela tú ves como una corteja a la otra uno ofrece la otra dice sí y ambos se unen unen sus deditos uno acoge al otro ¿sí? y ambos se miran a los ojos ¿qué es lo que te están diciendo? de forma literal te dicen sé espontáneo sagitario haz lo que sientas haz sin pensar a ver haz sin pensar no es oye no pienses tírate allí no tampoco es así recuerda que esta persona está haciendo un claro esfuerzo y que para ti hay un cambio de energía aquí me dicen que vivas lo que viene vívelo no te pongas cortapisas no te sientas mal no creas que es malo simplemente ve sintiendo y ve haciendo en función a lo que sientes sin temor sin cortapisas porque viene algo lindo para ti entonces no temas y esa persona va a hacerlo de la misma forma espontáneamente con tranquilidad vamos a ver que te dice el tarot chan 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 tarot de musha de cara y de lo que no estás viendo venir vamos a ver que viene primero que nada te viene de cara una propuesta que la vas a tener frente a ti es una propuesta que empieza pequeñita y comienza según lo que tu predisposición a decir que si a mostrarse cada vez mayor es posible que venga de una persona de signo de tierra si de signo de tierra sé que esa persona va a empezar a dar pasos bastante pronto es posible que ya la conozcas otra cosa que te viene de cara una disculpa aquí hay una disculpa de una persona que tiene que ver con el signo de aire mira esta disculpa tiene un matiz porque me dicen esta persona sabe que hay algo que tiene que rectificar y disculparse pero también dice de que tú tienes algo que rectificar no necesariamente disculparte pero sí rectificar y aquí va a haber una conversación que va a ser de puesta a punto en la que se tienen que llegar a acuerdos y aceptar cada uno sus responsabilidades porque todo no ha sido culpa de esta persona me dicen esto algo que no estás viendo venir hay una persona nueva que entra en tu entorno esta persona nueva te va a descolocar y me dicen que es una persona que hace mucho te anda buscando es posible que lo primero que te diga sea que bueno que te encontré porque te andaba buscando hace mucho esto me están hablando de personas que tienen esa sensación de flechazo de dónde estabas cómo es que me he casado cuando he estado casado tanto tiempo y tú también y por qué no nos encontramos antes si somos el uno para el otro vas a vivir una sensación así e incluso y esto tampoco lo ves venir ay caramba situaciones económicas yo no lo sé yo estoy haciendo la lectura sentimental sin embargo me están saliendo perfiles de otros temas sagitario sé que esto es amor pero yo te lo voy a decir igual hay algo que viene para ti como una recompensa económica que te va a gustar mucho cierro capítulo porque aquí no va este tema vale aquí hay algo que tú y una persona que a ti te va a gustar muchísimo van a empezar a vivir de forma muy fluida y se toma una decisión mira yo quiero decirte algo creo que algunos de ustedes estén pareja y no la ha estado pasando del todo bien o no la está pasando del todo bien esa persona con la que tú estás y me voy solamente a los que están en pareja y no lo pasan bien esa persona con la que tú estás es como si ustedes dos tuvieran yo tengo mi razón tú tienes su razón ambos tienen su razón y chocay 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 no pueden gobernar dos leones en la misma manada no es quien más razón tiene aquí es nos amamos sí pues vamos a mejorar desde ahí vamos a tratar de enlazarnos yo rectifico tú rectificas a veces es bueno empezar con yo soy responsable de esto y la otra persona dirá y yo soy responsable de lo otro alguien aquí tiene que ceder y aquí por lo que veo la primera persona que va a empezar a ceder es una persona que se siente responsable de algo que ha pasado pero que no tiene la culpa de todo la responsabilidad de todo y va a esperar una rectificación por tu parte también te acuerdas aquí la energía que estaba vibrando la persona que atraes que es un claro esfuerzo que se iba a esforzar pues mira aquí lo tienes bastante claro Sagitario de todas maneras si deseas resolver tus dudas de manera personal inmediata y privada con tu nombre tu energía el de esa persona llama a cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla y resuelve esas dudas así de fácil vamos a ver que te dice el oráculo de la diosa del poder me encanta tiempo de luz la diosa allí te dice se hará la luz frente a muchas cosas que andaban oscureciendo a Sagitario ten en cuenta que es un tiempo en el que vas a brillar espero haberte podido ayudar y recuerda para participar por tu lectura privada completa gratuita conmigo es súper fácil solo tienes que estar suscrito en el canal y dejarme un comentario y tu like en este mismo vídeo ¿sobre qué? sobre lo que tú deseas en el amor Sagitario y ya está súper fácil así que bienvenidos a los nuevos suscriptores un beso enorme para todos y bienvenidos un beso no y un beso no